Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Llena tu día con luz y esperanza, pero incluso si encuentras nubes en esta mañana, busca al sol de justicia para que alumbre tu vida. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Gran Conflicto. Jueves 25 de Abril, titulado Animados por la Esperanza. ¿Cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma, combatida por las tormentas de la prueba, como cuando padece, afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él, dijo Cristo. Cuando el creyente se sienta en el banquillo de los acusados ante los tribunales terrenales por causa de la verdad, está Cristo a su lado. Cuando se ve recluido entre las paredes de una cárcel, Cristo se le manifiesta y le consuela con su amor. Cuando padece la muerte por causa de Cristo, el Salvador le dice, podrán matar el cuerpo, pero no podrán dañar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33 Isaías capítulo 41 versículo 10 y los hechos de los apóstoles, página 70 La Biblia entera es una manifestación de Cristo. Las escrituras deben recibirse como palabra que Dios nos dirige. Palabra no meramente escrita, sino hablada. Cuando los afligidos acudían a Cristo, discernía a él, no solo a los que pedían ayuda, sino a todos aquellos que en el curso de los siglos acudirían a él con las mismas necesidades y la misma fe. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de aquel árbol que es para la sanidad de las naciones. Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 El ministerio de curación, página 84 y 85 La fe no es un vuelo feliz de los sentimientos. Es simplemente confiar en la palabra de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas porque ha dicho que lo haría. Esperad en Dios, confiad en Él y en sus promesas, ya sea que os sintáis felices o no. Una buena emoción no es una evidencia de que seáis hijos de Dios, ni tampoco los sentimientos que producen aflicción y perplejidades son una evidencia de que no sois hijos de Dios. Acudid a las Escrituras y recibid inteligentemente la palabra de Dios como Él la ha dicho. Cumplid con las condiciones y creed que Él os aceptará como sus hijos. No seáis faltos de fe, sino creyentes. Nuestra elevada vocación, página 121 Para el día de mañana, viernes 26 de abril, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas el libro Obreros Evangélicos, bajo el título Momento de Confianza y Privilegio, iniciando en la página 282 a la 283. Y el libro El Deseado de Todas las Gentes, bajo el título La Crisis en Galilea, iniciando en la página 347 a la 348. Aquí estaré esperándote este próximo sábado para juntos repasar una nueva lección. Y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!